cocina de armando presenta croquetas de salami y peperoni los ingredientes que vamos a utilizar son un litro de leche 100 gramos de harina 100 gramos de mantequilla 100 gramos de peperoni 100 gramos de salami nuez moscada sal y pimienta para impanizar harina huevo y pan rallado en una olla mediana vamos a colocar la mantequilla a fuego medio medio alto una vez que la mantequilla se haya derretido le vamos a incorporar la harina la vamos a batir y con un globo una vez que esté disuelta le vamos a comenzar a agregar poco a poco la leche lo vamos a mantener siempre en movimiento para evitar que se formen grupos luego le agregamos la sal la pimienta y la nuez moscada lo vamos a batir siempre con una paleta es preferiblemente de madera del fondo para que no se nos vaya a pegar una vez que empiece a hacerse espesa le incorporamos el salami y el peperoni lo vamos a seguir batiendo de forma constante para evitar de que se nos pegue hasta que haya espesado lo suficiente aproximadamente unos 7 8 minutos lo vamos a ver cuando ya se nos esté despegando del fondo de la olla una vez que la preparación haya espesado la vamos a verter sobre un bol preferiblemente de vidrio y lo vamos a cubrir con hipoplas para evitar de que no forme la costra y lo vamos a llevar a refrigeración una vez que nuestra preparación esté fría ya está lista para hacer nuestras croquetas vamos a preparar las tres estaciones clásicas del empanizado harina huevo y pan rallado con la ayuda de una cucharilla vamos a tomar una pequeña bolita de nuestra masa la pasamos por la harina el huevo el pan rallado de esta manera vamos a ir haciendo nuestras croquetas en suficiente aceite para freír a una temperatura de unos 300 320 grados fahrenheit vamos a ir friendo de 5 en 5 de 4 en 4 nuestras croquetas a este punto nuestra preparación está lista espero que les guste la receta que la puedan repetir y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos si te gustó este vídeo dale me gusta y por favor activa las notificaciones y sígueme en las redes sociales en cocina de armando en facebook instagram youtube y twitter